Las dos cosas, registrar lo que tienen y ampliar. Finalmente queremos que lo que marca la ley, porque dice que pueden tener una arma de tales calibres que lo que se sabe muy bien, perfectamente, el ejército mexicano, la 14ª zona militar, para que puedan finalmente tener un arma como lo que marca su patrimonio. Y los propios secretarios, si les permite de su casa llevar su pistolito, su riflito a su parcela, que lo puedan hacer y no sean sujetos al rato de un proceso. Estamos propiciando que se haga un registro de armas que es basado en la ley, que en las casas haya un arma que la permite la propia ley para que finalmente puedan proteger su patrimonio. Lo queremos hacer con rancheros, con ganaderos en las casas y todo. Estamos en pláticas con el ejército mexicano, con la 14ª zona. Si la ley lo permite, al final no es arma doble filo. Todo lo que permita la ley, nada más, nada más al margen de la ley. Todo pegado a la legalidad. Finalmente si la ley permite, pues hay que fomentarla.